Se muy bien que soy por ti Fuerte en medio del dolor Mis manos levantaré Soy tu hija y quiero adorarte Me arrodillo ante tus pies Sé que nueva soy en ti En tus atreos estaré Rodeada de tu presencia Cuando hablas, el mundo tiembla Cuando desciendes, llega tu presencia Tengo que danzar y declarar Que eres Dios por siempre Oh, maestad Cuando hablas, el mundo tiembla Cuando desciendes, llega tu presencia Tengo que danzar y declarar Que eres Dios por siempre Oh, maestad Eres Dios 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 Y cuando tú hablas El universo se caña Y nunca pierdes la batalla Y si mi vida se encuentra en la raya Le paso el balón a Jesús que no falla Pasé por el fuego y no me ha quemado Encima del agua hemos caminado Nada puede tocarnos en tu presencia Y no te vayas de mi lado Tuya es la gloria, autoridad Queremos de usted su majestad No me avergüenzo contigo Yo quiero danzar y de madrugada hablar Suba la mano, suba la voz Estamos cantando al único Dios Dale alabanza y agradecimiento Vamos, uno, dos, dos Cuando hablas, el mundo tiembla Cuando desciendes, llega tu presencia Tengo que danzar y declarar Que eres Dios por siempre Oh, maestad Cuando hablas, el mundo tiembla Cuando desciendes, llega tu presencia Tengo que danzar y declarar Que eres Dios por siempre Oh, maestad Eres dos Eres dos Eres tres Majestad Eres dos Eres tres Eres tres Eres tres Majestad Arielito, esta vez con Lorraine We're bringing God's rain Dimension X, JMAX Esto está Oh, yeah